Hola, hoy queremos compartir con ustedes una breve actualización sobre el programa de transporte de la ciudad de Tualatin llamada Tualatin Avanzando. Este programa es pagado por una medida de bono de 20 millones de dólares aprobado por los votantes en mayo del 2018. Hasta la fecha 20 proyectos han sido construidos por todo alrededor de la ciudad y 14 proyectos más están en progreso. Usted puede haber visto alguno de estos en su vecindario, por ejemplo, cruces peatonales más seguros con faros destellantes, señales que muestran la velocidad a los conductores, nuevas señales de tráfico, mejores aceras, rampas para descapacitados y líneas de bicicleta. Dos de nuestros proyectos favoritos completados este año son el proyecto Garden Corner Curves en la avenida 105, Blake Street y la avenida 108, terminados de construir después de dos años, y luces peatonales ahora operando en los cruces en la calle Sager y la avenida 72, cerca de la escuela Horizon Christian School. Otro proyecto que le puede ser familiar será completado la siguiente primavera en una de las intersecciones más concurridas de Tualatin. Este será reconstruir la intersección en la avenida Martinazzi y la calle Sager e instalar una nueva señal de tráfico ahí. ¡Qué fantásticas noticias! ¿Verdad? Y este trabajo seguirá mejorando la seguridad de los cruces peatonales en la avenida 95 y la calle Avery, cerca de la escuela Tualatin Elementary. Si usted quiere aprender más acerca de esos proyectos, puede ir en línea a tualatinmovingforward.com. ¡Muchas gracias! Se despide su amiga Betsy Rodríguez Roof.